Fuerza Minera no pudo antehugarte y solo sacó un empate que dejó muy mortificado al técnico José Ramírez. Lo que siempre ando batallando con ellos es el tema de la actitud, del carácter, de la personalidad, de las decisiones que deben tomar en el campo. Y aparte que ellos mismos deben de creer en sí y por eso es lo que está faltando también. Ramírez señaló que aún sus jugadores referentes no están al 100% y esto ha generado preocupación en el equipo, pues peligra su clasificación. La unificamos y el resultado será cero y ya con ese resultado son cinco puntos en calidad del local que estamos perdiendo. Y al margen que también la tabla, a pesar de las circunstancias, bueno, califican hasta el puesto 24 hay opción y hoy día he visto la tabla que nos rotamos en el puesto 29. Imagínense, de repente con los dos puntos de ayer, por lo menos, hubiésemos estado en zona de clasificación. Este fin de semana, Fuerza Minera se juega un partido clave. Ramírez asegura que están obligados a ganar. 10 puntos ya creo que deberíamos estar. Yo creo que con todos los puntos que se están repartiendo a nivel nacional, creo que debemos ser jugadores, a lo mejor hasta en el puesto 24, para jugar el repechaje, independiente del último partido que nos toca en el equipo contra Duratán.